¡Suscríbete al canal! ¿Cuál fue la decisión aquí en la sede de Asín, en Santander de Quilichao, en el Cauca, donde la Cumbre Agraria ha decidido tener un gesto humanitario? Precisamente para hablar de este tema nos encontramos con Luis Fernando Arias, él es del Consejo Nacional de la UNID y también vocero de esta Cumbre Agraria. Cuéntenos cuál fue ese gesto que ustedes van al que llegaron, es la decisión a la que llegaron en las últimas horas. Bueno, la Cumbre Agraria Campesina Nica y Popular, en consecuencia con su actitud política de diálogo, de defensa de la dignidad de todos los colombianos y colombianas y sobre todo los sectores agrarios, hemos tomado la decisión de manera unilateral, como un gesto de buena voluntad, de permitir un desbloqueo temporal de la vía Santander-Quilichao sobre un carril, Santander de Quilichao, Popayán, sobre un carril entre la una de la tarde y seis de la tarde del día de hoy, durante cinco horas. Esperamos que este gesto político sea retribuido por parte del Gobierno Nacional, instalándose la Mesa Única Nacional la tarde de hoy en Quinamayó, donde podemos discutir y generar la ruta de la negociación, que es lo que va a permitir el desbloqueo total en todas las vías del país. ¿Se va a estar haciendo diariamente? Bueno, eso va a depender si el Gobierno tiene la voluntad de sentarse la tarde de hoy para poder conversarlo, ¿verdad? Podemos llegar a algunos acuerdos sobre eso, pero nosotros, digamos, nos mantenemos en movilización, nos mantenemos en Inca. ¿Hasta el momento el Presidente Juan Manuel Santos se sigue negando a sentarse con ustedes? Sí, nosotros no entendemos por qué el Gobierno Nacional ha asumido esa actitud de no sentarse a conversar con los mingueros y mingueras representados en la Cumbre Agraria Campesina Nica y Popular, cuando nosotros hemos tenido toda la actitud política y de diálogo y que nuevamente la reafirmamos con este gesto de carácter unilateral y de buena voluntad que hacemos para el país y sobre todo para esta región. Bueno, muchas gracias. Era Luis Fernando Arias, del Consejo Nacional de la UNED y vocero nacional de la Cumbre Agraria. Entonces, como ustedes acaban de escuchar, Stephanie y televidentes, se ha llegado a esta decisión de desbloquear la vía durante un tiempo de cinco horas. Esta es la información que se registra a esta hora desde Santander de Quilichao, en el Cauca. Natalia Vinasco para Pacífico Noticias, la noticia bien contada. Natalia, gracias. Estaremos muy atentos al desarrollo de esta noticia.